Desde que somos niños nos han inculcado, enseñado y obligado en la gran mayoría de los casos a que ciertos días del año no podemos comer carne. Esto es evidentemente porque nuestra iglesia nos lo dicta y arderemos en el infierno y sufriendo por toda la eternidad si es que osamos cometer tal acto como comer carne en ese día en que no se podía. Ok, tal vez sonó demasiado drástico todo esto. Es decir, sí, sí se considera pecado fallar a este mandato. Sin embargo, lo más seguro es que no sepas ni por qué es este acto de no comer carne. ¿De dónde salió y para qué sirve, cierto? Permíteme ser yo el que te aclare este punto. ¿Qué es el alimento? ¿Qué es el alimento antibíblico? Tampoco. La Biblia es una recopilación de libros que enriquecen de gran manera nuestra fe. Sin embargo, la misma fe ha crecido en contenido y se ha ido ampliando con diferentes libros, escritos, documentos y demás cosas que han construido nuestra fe a como la conocemos hoy en día. Así que el abstenerse de comer carne en ciertos días tiene un propósito muy claro de reflexión y penitencia. Y esta es la razón por la que suele ignorarse este mandato. Porque cuando tenemos una regla o una ley pero ignoramos por qué se puso en primer lugar, se nos suele convertir en algo obsoleto y por tanto sin sentido. Que evidentemente no causará ninguna consecuencia al desobedecerla. Y es precisamente lo que ocurre con la carne. Por eso me di a la tarea de investigar su razón original y la situación de este mandamiento impuesto por la iglesia. Ah, porque sí, este mandato ha mutado con el tiempo y te explicaré todo esto a continuación. Pero no sin antes recordarte suscribirte a este canal y activar la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Y muy bien, no podemos empezar a hablar de la abstinencia de la carne sin hablar del ayuno. El ayuno no es algo ni cercamente nuevo en la religión católica. De hecho es una práctica que ya existía en la humanidad desde mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿Pero por qué Dios quiere vernos morir de hambre? No, la cosa no es así. El ayuno tiene un objetivo de hermandad, fraternidad e igualdad. Un objetivo de amor. Sin embargo, hay religiosos que no lo ven así. Originalmente solo era un día de ayuno en la tradición judía. El día de la gran expiación. Sin embargo, desde los tiempos del antiguo testamento, por cada calamidad que pasaba se agregaban más y más y más días. Lo cual terminó con un montón de personas enojadas ya que cumplían con los ayunos, esos sacrificios a Dios que debías hacer para que te fuera bien en la vida, ya que obviamente a Dios nos gusta hacernos sufrir. O bueno, esa es la perspectiva que se tenía de Dios en el antiguo testamento. Para más información de eso, chequen mi video de Dios y Thanos. Pero en sí esto logró que el pueblo se enojara porque veían que a pesar de tantos ayunos, seguían sin recibir las bendiciones que esperaban y aún seguían pasando por desastres. A tal nivel que la gente ya molesta consideraba seriamente abandonar esta práctica. Y esto, aunque suene que hable de un pueblo de hace siglos, aún ocurre hoy en día. La gente piensa en abandonar el ayuno por falta de sentido. El ayuno tiene como objetivo inicial que al menos por un día, un simple día, aquellas personas que tienen más, es decir, los de clase media o los ricos, ya que son los únicos que tienen algo de qué despojarse, pudieran comprender la experiencia y así compadecerse de aquellas personas que no tenían para comer, para aquellas personas que por cuestión fuera de su control, es ayuno casi todos los días. Así que esta actividad tiene un objetivo de igualdad, de que los dos por un solo día sintieran lo que es tener hambre. Incluso hay algunos que indican que no solo es dejar de comer, sino que también tiene de objetivo que aquello que no fueras a consumir, se lo dieras a alguien que normalmente no puede comer. Es un acto de compasión, solidaridad y amor. Sin embargo, el pecador siempre encontrará la forma de pecar. Muchos al hacer su ayuno casi casi hacen alarde de eso haciendo espectáculo porque creen que así son mejores personas, sin darse cuenta que están cayendo en la soberbia. O sea, imagínense al amigo que si estás hablando de cualquier otra cosa, Diario llega diciendo Acabo de volver del crossfit. O soy vegano porque quiero a los animales. Y demás cosas similares, que no es como que esté mal, pero no es como que venga a la plática. O sea, esas personas dicen algo como Estoy haciendo ayuno para no ser como tú, pecador. Bueno, tal vez no escuches a alguien literal decir eso, pero sus actitudes sí lo demuestran. También se empezó a usar el ayuno para fines comerciales y recordar las deudas de sus servidores. Y al estar malhumorados, todos creaban peleas y disputas. Es decir, de algo que tenía el objetivo de ser un acto de amor y causar igualdad social, terminó convirtiéndose en algo que ocasionaba el pecado y el odio hacia las personas. Por esa razón recordemos siempre ese objetivo y origen como un acto de amor de parte de la iglesia. Pero, ¿entonces qué tiene que ver todo esto con la carne? La abstinencia de carne tiene muchos objetivos al igual que el ayuno. Pero de entrada debemos hablar de que sigue siendo un tema de igualdad social y amor. De que esa carne que no pensabas comer, dársela a alguien que la necesite. Pero entonces, ¿por qué en viernes? ¿No daría lo mismo hacerlo el lunes, por ejemplo? La respuesta es que no. Jesucristo murió en viernes. Y aunque es un símbolo de la victoria de Jesús sobre el mal y el símbolo de nuestra salvación, sigue siendo un día bastante penoso para los creyentes porque es el día en el que Jesús nuestro Señor sufrió por ello. Así que la abstinencia a pesar de ser un acto de amor, sigue siendo un acto que nos cuesta trabajo y sufrimos por ello. Por lo que hacerlo en viernes es la forma de conmemorar la muerte de Cristo y unirnos a Él en cierta forma en su dolor. Y de hecho el ayunar es también que no comamos un gran banquete ese día, como si fuera de gozo o celebración. Para eso ya vendrá la fiesta de resurrección. Por esa misma razón aplicamos la ley en miércoles de ceniza. Pero la pregunta es, ¿por qué carne? La carne suele ser un elemento que está en los banquetes de todo el mundo. Así que como dijimos anteriormente, no vamos a comer un banquete el día en el que Jesús murió, ni tampoco vamos a comer carne. Se entiende y tiene muchísimo sentido. Pero la pregunta es, ¿esto es obligatorio o tiene algún tipo de excepción o actualización? La cultura ha cambiado mucho desde que los primeros cristianos empezaron a hacer su ayuno y abstinencia. No en todos los banquetes hay carne. De hecho hay personas que no comen nada de carne de forma voluntaria. Y hay hasta alimentos sin carne roja mucho más caros que el de un banquete de carne. Es decir, muchos hacen el enorme sacrificio de en vez de gastar 100 por ejemplo en su carne, mejor gastan 300 en una ensalada de camarones. ¿Se dan cuenta de lo alejado que está esto del objetivo original? Pues bien, por esta situación la iglesia ha ido actualizando y ha hecho que este sacrificio sea un poco distinto. Pero en sí que es lo que dice la iglesia católica, pues agárrense, porque les diré algo que mínimo a mí me agarró por sorpresa. En los puntos 1250 al 1253 en el código de derecho canónico se aclara todo esto y nos dice que no se puede comer carne en miércoles de ceniza ni en ningún viernes. Así es, no solo son los viernes de cuaresma, sino que es no comer carne todos los viernes. Yo quedé impresionado con esto y seguramente tú también. O tal vez soy el único que no lo sabía, pero lo dudo mucho. Pero bueno, si te había dicho que la iglesia se había actualizado, esto no suena incluso más ilógico que el guardar abstinencia solo los viernes de cuaresma. Pues bien, resulta que como la cultura del mundo ha cambiado, también la cultura de cada lugar es diferente. Es por eso que en el punto 1253 dice que al final todo está sujeto a la conferencia epicospal de cada país. Esto quiere decir que cada país tiene diferentes condiciones para la abstinencia, por lo que en este momento te contaré las de algunos países de habla hispana según lo que investigué. En mi querido país puedes sustituir la abstinencia de carne, excepto en miércoles de ceniza y en viernes santo, por los siguientes actos. La abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno sean de especial agrado o por la materia o por el modo de su confección. Es decir, si todos los días tomas refresco, hoy no lo tomes. También se puede sustituir por una especial obra de caridad o por una especial obra de piedad. Y también se puede sustituir por un sacrificio voluntario significativo. Por ejemplo, no entrar a redes sociales o algo por el estilo. Si quieres que haga un video sobre las obras de misericordia, házmelo saber en los comentarios. España Los viernes de cuaresma debe guardarse la abstinencia de carnes, sin que pueda ser sustituida por ninguna otra práctica. Es decir, ahí no se puede reemplazar por nada, pero solo aplica para los viernes de cuaresma y obviamente miércoles de ceniza. Argentina En Argentina se puede sustituir la abstinencia de carne, excepto en miércoles de ceniza y en viernes santo, por abstenerte de bebidas alcohólicas, por hacer una obra de piedad o una obra de misericordia. Como que son algo bebedores allá en Argentina, ¿no? Me llama la atención que sea específicamente abstenerte de bebidas alcohólicas. En Perú puede sustituir la abstinencia de carnes todos los viernes del año, excepción en miércoles de ceniza y en viernes santo, por prácticas de piedad, mortificaciones corporales concretas, abstención de bebidas alcohólicas, tabaco, espectáculos, etc. En Chile, la abstinencia de carne, ya saben, excepto en miércoles de ceniza y en viernes santo, se puede sustituir por Prácticas de mortificación orientadas directamente a la superación del egoísmo y el desorden interior de cada uno Prácticas de caridad orientadas directamente a vivir el amor hacia los demás y con los demás Y prácticas de piedad orientadas directamente a restablecer o intensificar el diálogo con Dios Y Colombia La verdad quise investigar de este país, pero no se me hizo sencillo Le escribí a los de la conferencia Picospal y aún no me contestan Si alguien sabe cuáles son, dígalo en los comentarios, por favor De hecho, si no mencioné tu país, investiga lo que dice tu conferencia Picospal y déjalo en los comentarios Será un verdadero placer conocer el de más países Finalmente, recuerda que cualquier sacrificio que hagas, debes hacerlo con amor y aparte debe de crear algo de provecho E incluso yo te invitaría a hacer un sacrificio que aparte de ofrecerlo, te haga algún bien Por ejemplo, yo una vez tuve una época en la que mi boca era demasiado mal hablada Y tomé el sacrificio de no decir ni una sola grosería y vaya que me costó trabajo Así que te invito a que hagas algo así Y por cierto, si quieres conocer la extraña habilidad Jedi que usaba Moisés, te la dejo aquí en las pantallas finales Recuerda suscribirte y darle click en la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos También recuerda compartir este video para que más personas se enteren de este tema y esta comunidad crezca cada vez más Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga